Saludos a todos. En este video, compartiré con ustedes la entrevista con Halil Ibrahim Zeyan Isla Turcoglu, los actores principales de la serie de televisión Emanet, que rompió el récord de audiencia en Turquía y en el mundo. Comencemos nuestro video. Señor Halil Ibrahim con el depósito en garantía, aparece frente a la audiencia todos los días. ¿Qué tipo de viaje es para ti? Una aventura llena de emociones y sorpresas. Las situaciones en las que evoluciona el personaje y los acontecimientos en cada episodio nos animan a trabajar con gusto. Señora Sila, ¿cómo decidiste participar en Emanet? Cuando leía el guión por primera vez, quería darle un alma a Seher. No me di cuenta de que este camino es tan difícil pero también tan hermoso. Trabajamos día y noche con nuestro equipo. Nuestra audiencia es una de nuestras mayores fuentes de motivación. Intento hacer todo lo posible para corresponder su atención. Señor Halil Ibrahim, ¿tienes características similares con el personaje de Yaman que retrataste en Emanet? Yaman es un personaje fuerte, disciplinado y seguro de sí mismo. En este sentido, tenemos muchas similitudes. Señora Sila, ¿te gustaría estar enamorado como en la serie? No debería estar hablando en grande, pero en la vida real, no me enamoro de alguien, soy un enemigo y lucho. Por supuesto, es lindo que todo se maneje con sentimientos puros y limpios, pero soy partidario de hablar abiertamente en las relaciones bilaterales. No escondo mis sentimientos y no tengo miedo de experimentarlos. Señor Halil Ibrahim los casos Corona causan crisis en los sets de teatro. De hecho, en las últimas semanas, la noticia de que el plató fue interrumpido por coronavirus pasó a primer plano en la serie Emanet. Este virus se ha convertido en una parte sensible de nuestras vidas. Como equipo, seguimos trabajando prestando atención a las reglas establecidas. Nuestras pruebas se están haciendo, continuamos desde donde lo dejamos. Espero que lo superemos pronto y que la rueda siga girando. Señora Sila se dijo que tuviste una historia de amor con tu pareja en la serie, Halil Ibrahim ¿Se hizo realidad el amor por la serie? Me entristece que se hable de nuestra vida privada en lugar de que se hable de ella a través de hermosas escenas. Solo nos preocupamos por nuestro negocio. Señor Halil Ibrahim las calificaciones de Emanet se enfrentan a sus rivales semanales. ¿Cómo interpretas esta lucha de una serie televisiva diaria contra sus rivales de alto presupuesto? Envalentonamos este trabajo con toda nuestra seriedad y energía. Como resultado, producimos un trabajo de calidad, y esa sinceridad y emoción es recibida por el público. Los resultados nos hacen muy felices. Dejemos que nuestros competidores se preocupen por nuestro éxito. Señora Sila, ¿tienes una característica que sorprende no solo a tus fans, sino incluso a ti mismo? Aunque me formé profesionalmente, me sorprende que se aprecien las canciones folclóricas que canto. Señor Halil Ibrahim, ¿cuáles son las dificultades de rodar una serie diaria? Trabajamos muy duro. A veces hay proyectos con los que nos topamos semanalmente, vemos que somos tres veces más intensos en comparación con ellos. En otras series, rodamos escenas de acción intensa que necesitan medio día o incluso un día en dos horas con la misma calidad. Señora Sila, ¿esperabas tanta atención antes de que comenzara la serie? Tenía la expectativa de haber cumplido antes con el formato de serie diaria, pero Emanet me da una sensación completamente diferente. Nuestro dolor, nuestra felicidad, todo, desde la vida real. Ser es en realidad una mujer entre nosotros. Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres han sido sometidas a violencia psicológica, si no física. Creo que nuestra audiencia nos apoya mucho porque captaron algo de ellos mismos. También comparte nuestro dolor y felicidad. Señor Halil Ibrahim, ¿crees que las redes sociales tienen un impacto en la determinación de los actores principales? Creo que tiene un efecto siempre que se use correctamente, pero no creo que los actores principales se determinen con solo mirar las redes sociales. Señora Sila, ¿qué te gustaría decirle al personaje de Seher que interpretas? Me gustaría decirle algo a mi querido Seher con motivo de Orush Arwova, el fuego arde hasta quemar todo lo que puede, y luego se apaga. Si estamos en llamas, estamos en llamas para salir algún día. Seguramente todo terminará. Siempre hay esperanza. No debe darse por vencido. Señor Halil Ibrahim a pesar de las buenas calificaciones de la serie, se habló de que no se podía obtener una marca azul en Instagram. Significa que aún no nos han seguido, risas. Los fanáticos de la serie reaccionaron al no obtener una marca azul. Esta es otra interpretación de nuestro éxito en nuestro negocio por parte de los fanáticos. El que da problemas también da la cura. Creo que sucederán cosas buenas, pero no puedo dar spoilers. Sin final feliz, feliz eternidad. Señor Halil Ibrahim, ¿crees en el amor a primera vista? El amor es parte de un ciclo de vida. Necesito vivir, no encuentro bien expresarlo con frases literarias. Señor Halil Ibrahim, ¿está el matrimonio entre sus planes futuros? El matrimonio es una responsabilidad especial. Estoy en contra de casarme para tener un bebé. Es muy importante formar personas de calidad. Cuando llegue el momento, espero vivir también. Señor Halil Ibrahim además de actuar, también te interesa la música. ¿Te parece más cercano a ti actuar o cantar? La música es mi especialidad, pero actuar siempre ha sido mi prioridad. Sigo escribiendo canciones. Escuchar mis canciones de otras voces también me da un gran placer. Quizás haya un proyecto musical sorpresa pronto. La serie Emanet incluye escenas emocionales, momentos llenos de amor y todos los detalles que llamarán la atención. El tema de la serie Trastez Yusuf, un niño que perdió a su madre y a su padre y quedó huérfano. Necesita protección y cuidados. La tía Seher y el tío Yaman de Yusuf quieren hacerse cargo de esta tarea y cuidar de Yusuf, quien está confiado a sus hermanos. Es con este instinto de protección que Seher y Yaman se encontrarán cara a cara. Las historias que comenzaron con luchas, y peleas por Yusuf al principio serán reemplazadas por sentimientos mucho mejores más adelante. Verás como Yaman y Seher se resisten al amor a lo largo de la serie, que sigue rodando en Estambul Beikov. A medida que este amor crece, por supuesto, crecen los problemas y las intrigas por experimentar. Sin embargo, además de los lazos emocionales mucho más fuertes que mantienen unidos a Seher y Yaman, está Yusuf. Verás a nuestros personajes, que están dispuestos a hacer cualquier cosa por Yusuf, en historias bastante diferentes. Sin embargo, el drama, la tristeza y el amor dominan a lo largo de la serie. Como en todas las series, los personajes malos harán todo lo posible y se esforzarán por perturbar la paz. Música Gracias por ver el video.